Lee Juan en 3, 2, 1 Niña inquieto Observa el cielo meditando ¿Usará las nubes grises como tobogán? ¿Mirarás de lejos a estos cristalinos mis pequeños ojos Húmedos de nostalgia buscarte en infinidad? ¿Qué aventura emprenderás sonriente, niño inquieto Corazón de oro, ser liberado y compatiente? ¿En qué océano de estrellas surcará valiente tu alma eterna? Migra sin retorno más allá del horizonte ¿Cuántas lunas, cuántos soles bastarán para alcanzarte Cuando mi llama se haya apagado por los vientos de aquello que todo lo posee? ¿Te veré radiante como antaño, como amanecer de verano? ¿Pasarás suave como la brisa, secando las lágrimas de los que te extrañamos? ¿Los árboles cantan tu nombre como arrullo en este mundo atormentado? ¿Qué me espera más allá del sueño de la noche que no tiene fin? Llegan silenciosas a mi piel como lluvia helada o alfileres Miles de dudas tenebrosas alimentando la angustia en esta húmeda niebla de soledad Mi mente cae y se derrumba, de mis ruinas me levanto Desnudo y despojado, de los miedos agudido De mis oídos aún escucho, como ecos hoy lejanos Tu voz en mi recuerdo, que enciende una verdad Una cerveza integrantada, que mi pecho sigue vivo Y mis sueños aún te dedo Este segundo salió Sentado frente a una hoja en blanco Con la mente más en blanca que la hoja Hasta que de repente salió una palabra Y fue otra y otra Y de repente tenía una cadena Que sentía poder Pero había algo que no encajaba Hasta que me di cuenta Que el poder de esa cadena estaba en su eslabón Entonces la desarmé Y esto se llama Que sea eterna mientras dure Que sea eterno mientras Que sea eterno Que sea Que